Queridas hermanas Agustina Recoletas, me alegra poder hoy celebrar junto a vosotras esta Eucaristía de acción de gracias por la Venerable Madre Mariana de San José. Agradezco profundamente esta fraternal invitación que me habéis dirigido. Saludo con afecto a Monseñor Javier Pizarro, Obispo en Casanario, al Prior General, a los Provinciales, al Postulador, a los hermanos todos en el escrito recoleto que la Madre Mariana quiso promover entre las hermanas religiosas contemplativas. Saludo también al Padre Elia Arroyón, a Don Martín Abad, aquí capellán real de este monasterio. Saludo también a la delegada del Alpatornato Real. Saludo a todos con un afecto grande, enorme y que nos une la Madre Mariana en estos días tan importantes para nosotros como son la Pascua de Resurrección. El Papa Francisco acaba de regalarnos un paso más en el proceso de canonización de nuestra Madre Mariana de San José al reconocer sus virtudes heroicas y ser declarada venerable. La Madre Mariana es uno de los personajes principales de la recolección femenina y contemplativa y modelo para todos los que queremos vivir el espíritu recoleto. Este año tiene un significado muy especial, pues el 5 de agosto se cumplirán los 450 años de su nacimiento y hoy, precisamente el 15 de abril, los 380 de su fallecimiento. La Madre Mariana de San José estableció en el convento de la Encarnación una de las corrientes reformistas de las órdenes religiosas de la segunda mitad del siglo XVI y de la primera mitad del siglo XVII, convirtiéndose en el enlace y la confluencia de un proceso iniciado veinte años aún antes de existir este convento madrileño, e irradiando a otros lugares este espíritu contemplativo que hemos escuchado en la lectura del creto y también en la exposición que nos ha hecho el postulador. La Madre Mariana se presentó como un modelo de mujer que seguía los pasos marcados por Santa Teresa de Jesús que conoció en Alba de Tordes y allí ya de pequeñita recibió también su bendición. La Madre Mariana luchó por conseguir una serie de derechos, especialmente de formas de vivir, en los conventos reformados que posibilitaran la implantación de los rigores de la regla, superando los privilegios de los enclaves bajo medievales. La Madre Mariana relató su vida y su vivencia religiosa a través de sus numerosos escritos, cartas, ordenadas por los confesores, pero también como ayuda para fomentar, promocionar y organizar la vida contemplativa. Configuró su experiencia religiosa a través de una intensa vida contemplativa y un fuerte espíritu de sacrificio y de ascetismo. Con su vida transfigurada y con palabras sencillas rumiadas en el silencio, nos indica a aquel, un mayúscula, que es camino, verdad y vida. Al único Señor que ofrece plenitud a nuestra existencia y a nuestros anhelos. La Madre Mariana se relacionó con los estamentos más relevantes de la Orden de San Agustín y de la vida pública del IV del siglo XVII hasta con la reina Margarita y el rey Felipe III. Todas estas constantes configuraron un estilo de mujer monja y de vida altamente carismáticos que tuvieron una gran vigencia a lo largo de todo el siglo XVII y que iba a cundir entre las fundaciones castellanas hasta el siglo XVIII. Sobresale la intensidad de su experiencia mística y la altura espiritual de sus escritos en medio de sus ajetreados acontecimientos en los que tuvo que intervenir, tales como las fundaciones, la redacción de las constituciones de las Agustinas Recoletas, el haber sido priora en los seis monasterios por los que pasó o haber intervenido de un modo u otro en otras ocho fundaciones, seis Recoletas y otras dos de otras órdenes. Fue la Madre Mariana una figura crucial en la historia y en la espiritualidad de la familia Agustiniano Recoleta. Y hoy, queridas hermanas, sigue siendo para vosotras y para todos un faro iluminador de vida entregada al Señor, de una vida contemplativa, de una vida verdaderamente siguiendo a Jesús. Queridos hermanos, en este día, la alegría de la Pascua debe llenar también nuestros corazones de gozosa esperanza. Hemos celebrado con alegría la Pascua y el misterio de Cristo resucitado debe modelar nuestras actitudes, debe llenar nuestras voluntades para que así también nosotros participemos ya de esa alegría, de esa paz que nos ha prometido el Señor y que, como hemos escuchado hoy en el Evangelio, no la entrega. En el Evangelio de hoy, recuerda su aparición después de ese momento cuando ellos estaban todavía recogiendo la noticia de los discípulos de Maús, la noticia de la resurrección. Y Jesús aparece, no critica, no les llama la atención, aparece y les da la paz. El don, diríamos, de la reconciliación, de la comunión. Jesús, apareciéndose, les dice, mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Hoy también nos dice a cada uno de nosotros, soy yo, soy yo el resucitado, soy yo, vuestra esperanza de una vida futura. Qué importante, queridos hermanos, es creer en este Cristo resucitado. Hoy también tenemos que decir con su ayuda y con su misericordia, creo, Señor, aumenta mi fe. Qué gran dó la fe. Sí, esa fe para seguir buscando a Dios en un mundo que ignora su presencia. La madre, Mariana, así lo entendió, lo experimentó y vivió profundamente. El itinerario de la sierva de Dios durante su juventud y los primeros años de fundadora está asignado está asignado por una vida de adnegación y oración, accesis, humildad, pobreza, obediencia, caridad, por todas las virtudes. Su continuo trajinar exigido por el establecimiento de una nueva familia y por las sucesivas fundaciones benéficas en medio de extrema pobreza se ve regido por su gran confianza, por la gran fe en nuestro Padre Dios. Actitud serena, reposada, alegre, índice de su permanencia, de su permanente unión con él. De ahí que fuese contemplativa en su vida espiritual y en su vida ordinaria. Pero también, al mismo tiempo, una mujer alegre, sencilla, servicial en su vida cotidiana, que irradiaba paz y caridad en su trato. La fe, queridos hermanos, queridas hermanas, nace de una experiencia profunda, personal, con Jesús. Creer en el resucitado no es cuestión de un día, de algunos momentos, de unos días de ejercicios espirituales. Creer en Jesús es un proceso que dura toda la vida, porque toda la vida consagrada, queridos hermanos, es un continuo configurarse con Jesús. Lo importante es nuestra actitud interior. Confiar siempre en Jesús, como la Madre Mariana. Hacerle mucho sitio en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras comunidades, que reine esta paz que Jesús quiso traernos. La paz del resucitado, que vivió intensamente la Madre Mariana, y así quiso que se viviese en todas sus comunidades. La paz, como remanso de entendimiento, de comunión, de fraternidad, de estar a bien con nosotros mismos, con nuestros hermanos, y especialmente con Dios. Nos unimos, pues, a toda la familia agustiniana Recoleta, en esta Eucaristía de Acción de Gracias, por este acontecimiento eclesial importante, especialmente para toda nuestra familia. Y pedimos a la Madre Mariana siga iluminando, impulsando la verdadera recolección. Que las vivencias experimentadas en torno a esta celebración nos ayude a alivar nuestra fe en Dios y también nuestra devoción a nuestra querida Madre Mariana de San José. Que su figura siga siendo un referente para toda nuestra Orde de Agustinos Recoletos, como la ha sido y sigue siendo en estos momentos ella para nosotros. Que nuestras comunidades sean en la Iglesia y para la Iglesia el corazón orante, deseosas de encontrar y contemplar siempre a Dios en el corazón del mundo. Gracias. 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 Gracias.